Colocaremos el pie afectado sobre la pierna contraria con tal de poder coger la planta del pie con ambas manos y hacer como si quisiéramos estirarla, llevando el talón hacia un lado y la punta del pie hacia el lado contrario. Mantendremos la sensación de estiramiento durante 20 segundos, descansaremos y volveremos a repetir. Gracias por ver el video.